El es Alberto Ramos Canizales y ha pasado toda su vida en una casa ubicada en la calzada Francisco Villanueva, justo frente al Panteón del Carmen. Su padre Alberto Ramos Rodríguez fue pionero y uno de los primeros panteoneros en este lugar, además de precursor del uso de granito para la elaboración de lápidas, una técnica que perdura en esta región. La historia empieza cuando mi papá fue un pionero de aquí de Obregón y a él traía tendencias de allá del sur, de América, Jalisco, traía tendencias de lo que es los trabajos de granito. Para el Beto el aprecio y el cuidado del camposanto, además del legado familiar, ha sido parte de su vida. Alberto es de las pocas personas que conocen el también llamado Panteón Nuevo como la palma de su mano, ya que desde pequeño solía pasear y jugar en este sitio mientras su papá trabajaba. Además, comenta que cada tumba, y en especial las más antiguas, tienen muchas historias que contar. Algunas personas acuden a él para buscar tumbas perdidas, y aunque en ocasiones le cuesta algo de trabajo, Alberto siempre las encuentra. Es una tumba de una niña que le hicieron este mausoleo, que es una capilla en forma de casita. Esta niña murió en 1964, 65. Todavía en los 70, 80 tenía adentro juguetes. Y posteriormente, así como hay otras tumbas que tienen sus historias. Al igual que su padre, el Beto trabajó un tiempo en el cementerio, aunque de manera administrativa, y expresa que siempre ha sido muy dedicado al trabajo y jamás tuvo miedo de pasar la noche en el lugar. Los vivos son quienes hacen daño, y aunque las almas paseen por el panteón, Alberto comenta que no hay que tenerles miedo. Nosotros no teníamos miedo, simplemente a veces cuando bebíamos algo anormal. Yo por ejemplo, ahorita tengo esa razón de que los vivos son los que hacen daño, los muertos no. Y aún así, ya se están levantando las energías. Están saliendo muchas cosas raras por tanta maldad que hay. El miedo es cuando está el tiempo de calor, que salen los animales que son víboras, todas esas clases de animales. Recorrer las calles del cementerio, leer los epitafios de las tumbas y apreciar el trabajo artesanal de las lápidas es uno de los pasatiempos preferidos de Alberto, o el Beto como es mejor conocido. Para Tribuna Sonora, informó Roque Arballo.